Ahora mismo, ahora mismo viadactia gd presenta nuevo contenido para este canal, pues que significa lo que estoy mostrando, bueno pues es una serie nueva y aquí en pantalla están viendo sus personajes, sus protagonistas y ahí abajito entre todos esos cubos está el villano. El malo de todos estos contenidos, bueno mejor dicho, el malo de, no sé, no sé, primero vamos a hacer una introducción a los personajes, la serie se llama Vía Láctea, sus cubos Rubik, en donde, en donde bueno, primeramente, se le trata de los juguetes de Vía Láctea que normal de la vida real que intenten, los cuales deberán aprender a expresarse porque se han enterado de que gran mayoría de estas cositas son muy tímidas, así que ya tienen que enseñarles a expresarse. Tienen que enseñarles a expresarse y para ello tienen que grabar una especie de serie o algo, tendrían que hacer varias grabaciones de distintos tipos de cosas y mostrar distintos contenidos. En este caso, acá están viendo a la protagonista de este contenido y detrás de él está la nueva mascota del canal, él es Leoncito Pepe, la mascota del canal. ¡Qué bonito! Es la nueva mascota del canal, es la nueva mascota del canal y también será parte de esta nueva serie, así que disfruten un buen día. Los cubos están durmiendo, no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido, porque bueno, no tienen ojos, pero da igual, pero da igual, esta serie está llena de fantasía. Los cubos están durmiendo, en un buen día para hacer, para hacer, para planearlo todo. ¡Uff! ¡Uff! ¡Ya, ja, ja! Acabo de despertar. ¡Cubos, despierten! ¡Leoncito Pepe, haz algo! ¡Uff! ¡Mmm, antiestrés! ¡Hola, buen día! ¿Qué tal todo? ¡Anti... ah! ¡Leoncito! ¡Leoncito Pepe, eres... tú eres nuevo en esto, ¿cierto? ¿Sí? Pues, ¿por qué me importaría? Soy el más tierno de estos contenidos. No digas conten... no mencionas la palabra contenidos. ¿Ok? Le vamos a preparar una sorpresa a los cubos. Ven, hablaremos mientras ellos preparan sus cosas. ¡Espera! ¿Qué cosas...? Espérate. ¿Qué cosas antiestrés? ¿Qué clase de cosas? ¡No lo sé! ¡Eres el juguetito bonito de siempre! ¡Vámonos! ¡Espera! ¿Por qué me agarras? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Leoncito Pepe! ¡Antiestrés! ¡Hagamos algo! ¡Auch! 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 ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Hagamos algo! ¡Leoncito Pepe! ¿Qué piensas? ¡No sé! ¡Antiestrés! ¿Deberíamos hacer algo? ¡Antiestrés! 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 ¡Mmm! ¡Se durmió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo voy a apretar! ¡Lo voy a apretar! ¡Espérate! ¡Es una mala idea hacer eso! ¡No! ¡No importa! ¡Nie, nie, nie! ¡Trampolín! ¡Trampolín! ¡Trampolín de agua! ¡Trampolín de agua! ¡Trampolín de agua! ¡Nie, je, je! ¡Trampolín de agua! ¡Trampolín de agua! ¡Trampolín de agua! ¿Qué piensas? ¡Trampolín de agua! ¡Ah! 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 ¡Me divierto! ¡Me divierto! ¡Como nunca! ¡Divierto! ¡Como nunca! ¡Ay! ¡Ya! ¡Uy! ¿Por qué estás encima de mí, Antiestrés? ¿No qué? ¿Estás bromeando? ¿Me usabas como trampolín? ¿O qué? ¡Lo siento! ¡Adoro los trampolines! ¡Adoro muchísimo los trampolines! ¡Estamos seguros de que en este contenido eres el más bonito de todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿Tienes alguna habilidad específica? ¡Mmm! ¿Cuál habilidad? ¡O sea! ¡Si te crees un juguete antiestrés! ¿Entonces qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, mi habilidad especial simplemente consiste en que cuando me dan la vuelta, el agua se va para arriba. Eeeh. 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 ¡Está bien! ¡Está bien, Antistrés! Eeeh. ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Eeeh! ¡Eeeh! Dímelo, ¿por qué hay agua dentro de ti? ¿Por qué hay agua dentro de mí? No sé, no sé. Si sabes eso, si sabes por qué tienes agua dentro, ¿o no? Sí, estoy en una serie nueva. Así que sigamos con esto. No siento la interrupción, voy a pasar un ratito. Esperemos que esto sea contenido de calidad, Leoncito Pepe. Oh, bueno, 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 Antistris. Simplemente llamame Pepe, o como quieras. Ahora, ¿cuándo se despertarán los cubos? Mientras tanto con los cubos... Lo siento el desastre que hay en mi habitación, como sea. Mientras tanto con los cubos... El bebé. El chiquitito. ¿Puedo mover la cabeza? Oye, cubo dos por dos. Tú no tienes cabeza. Espérate, dijiste que tenías cabeza. Claro que no, no tienes cabeza. Eres un cubo, eres un... Ya sé que eres. Todos somos lo mismo. Entonces, ¿qué cosa? No lo sé, cubos Rubik. No lo sé, cubos Rubik. Eso igualito lo sé. Oigan, nos falta algo. ¿Qué falta? Uh, chicos. Mmm, ¿por qué no miramos hacia allá? Bueno, pues aquí es donde vamos a introducir a nuestros... A los personajes de esta serie. Primero tenemos a... El cubo Rubik dos por dos. El cual es uno de los más tiernos. Es sin duda muy tierno por su pequeño tamaño. Oye, no me digas... No me digas tierno, por favor. ¿Por cuándo me dejaras decir tierno? No. No siento, es que eres tierno. ¿Por qué siempre me tienen que decir tierno? Por favor. ¿Por qué me tienen que decir tierno? Por favor. ¿Por qué me tienen que decir tierno? ¿Por qué me tienen que decir así? Por favor. Espérate, espera un momento, tenemos seis caras, podemos mirar a donde sea, no es cierto eso, no es cierto eso, y tú, y tú, no sé cómo te llamas, tú, tú, el güey, este de acá, este de acá. ¿Qué cómo me llamo? Siempre he estado muy revuelto, veamos tu giro, veamos tu giro, yo no te he visto, yo no te he visto. Y primero vamos a describir los demás personajes antes de continuar con esto, es el famoso cubo, aquí como siguiente personaje tenemos al cubo tradicional en que todo el mundo ama. Y segundo tal lado de este está el Ivy Cub, el cual es una modificación del Skiff, y por si no saben cuál es ese cubo, es este que tiene, cuyas entran en forma de rombo, este se llama Skiff. Deben recordar que en esta serie cada cubo tiene un nombre, así que este se llama Ivy Cub, hoy os presento a Skiff, que obviamente tiene un rombo. Hola, soy el Skiff, el Megaminx, el Mirror, el Mirror, todo el mundo ama al Mirror principalmente por lo raro que es. Todos sabemos que los cubos Mirror se deforman, se deforman, debido a que sus piezas tienen medidas irregulares. Sin duda alguna es uno de los más queridos por los demás cubos de todo el ejército de cubos. Y como siguiente, al lado tenemos al Fisher, que al tener en uno de sus esquemas de colores, que al tener en sus esquemas de colores al rosa, pues los demás cubos se burlan de él. Si, técnicamente hablando, se burlan de él. Este es el cubo lino, se llamó así porque en sus versiones originales tenía pegatinas, en sus primeras versiones este cubo tenía pegatinas de dinosaurios. Y hoy os presento, detrás de todos estos están, están el Penrose, que ya no recuerdo porque el Penrose se llama así. Como sea, y hoy os presento al cubo del profesor, o muy bien conocido como cubo 5x5, el mío es de la marca Rubik's. Y sí, no me gusta usarlo, pero da igual. No me gusta usarlo, pero da igual es lo que tengo. Y aquí tengo al Barrel, al típico cilindro de toda la birra. De toda la vida. Barrel, ¿por qué? Barrel, ¿por qué te atravesaste y no tenías que atravesarte? ¿Por qué? ¿Por qué te atravesaste de esa manera? Barrel, Barrel, ¿qué hiciste ahora, Barrel? Y aquí a la venganza de Rubik o Rubik's Revenge, o como muchos lo conocen, el típico cubo de 4x4. El típico cubo de 4x4, y detrás de él está la típica pirámide que todos nos conocemos. Es muy fácil de resolver. Muy bien. Y al Megaminx, según su historia, dicen que los demás cubos suelen burlarse de él porque normalmente, normalmente, desde que Antiestrés le dijo por accidente que hubo gordo, se burlaban de él. Y a Megaminx no le gusta que se burlen de él solo porque Antiestrés lo llamó accidentalmente, hubo gordo, hubo gordo, hubo gordo. Siento que mis pies, ahora si bien continuamos con esta serie, siento que mis piezas están por, ay, caerse. Muy bien, todos los tres cubos se han despertado. Ahora llevémoslos todos junto al ya saben. Llevemos algunos. Hey, tú, hey, tú, cubo original, ve con tu bebé. Digo, al pequeñino. Ah, sí, por cierto, olvidé mostrar los cubos. Este es el Twisted, el más raro de todos. Quienes que, según su personalidad, dice que en esta serie, que en esta historia, su objetivo es clausurar los sets de grabación de los otros cubos. Y por detrás de él está el 3x3, pero de bolas. Porque, bueno, no le, no, no sé, bueno, no sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Yo simplemente le digo 3x3 de bolas porque no sé cómo se llama el 3x3 de pelotitas. Ahora sí, vayamos con lo épico. Los demás cubos siempre tendrían que elegir a dos cubos, que en este caso elegirán al 3x3, al 3x3 original. En este caso van a elegir al 3x3 original y en el primer caso van a elegir al 3x3 original y en este caso van a elegir al 3x3 original y al 2x2. Ah, leoncito Pepe, estás demasiado cerca de la cámara. ¿Por qué no te alejas un poco, leoncito Pepe? ¿Por qué no te alejas un po... Pepe, ¿por qué no te alejas un poco? Estás demasiado cerca de la cámara. Ok, viala, ok, 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 ok. Estoy demasiado cerca de la cámara, lo sé. ¿Y bien? ¿Crees que soy el más tierno de todos? Sí, Pepe, eres el más tierno de todos. ¿Y yo? Nah, soy tu fa... No. ¿Crees que soy su favorito? Ya, ya, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¡Au! Antiestrés, caí... Tengo el presentimiento de que caíste cerca de la cámara. ¡Levántate, antiestrés! ¡Caíste cerca de la cámara! Ups. Esto no lo había recordado. ¡Am! ¡Viala, te apunta la cámara hacia mí, por favor! Bueno, ahora sí, continuaré explicándoles. ¿Por qué no alejas una... ¿Por qué no alejas la cámara para que se muestren los cubos? ¡Está bien, antiestrés! Alejaré la cámara solo para que se muestren los cubos. Muy bien, mis chicos, mis cúbicos. Quedaré acostado aquí un rato solo porque estoy algo cansado. Bueno, ahora sí, ahora sí. Doncito Pepe, expliquemosles la sorpresa a los dos cubos. ¡Qué sorpresa! ¡Díganmelo! ¡Adoro las sorpresas! Está... Está bien, te lo vamos a decir. Esto es lo que debes saber. En nuestro caso, vas a saber... Que... Ustedes... Yo les... Yo... Díganme... No, no, no. Yo les diré que desde ahora... Leoncito Pepe y yo seremos sus profesores... ¡Profesores de teatro! ¡Espera! ¿What? ¿Profesores de teatro? ¿A qué se refieren? ¡Ja, ja, ja! Ustedes no pueden ser profesores de teatro porque obvio, son juguetes. Y los juguetes no son profesores. Espera, ¿acaso eso es cierto? Tres por... Mejor dicho... Ah, cubo tradicional. Ayúdame con esto. ¡Está bien! Creo que esos... Creo que esos... Pepe afirma que... Y que él y la antiestres serán profesores... Serán nuestros profesores de teatro. O... Espera... ¿Te refieres a que nos enseñarán a... Esa? ¿Sería esa cosa? Que se llama como... Fingir emociones o algo... Que se llama... No sé... ¿Se llama actuar? ¡Sí, amigo! ¡Sí! ¡Nos enseñarán a actuar! ¡Hoy me traerán a mí... Y al... ¡Oh! Es hora de trabajar en su primera obra. Los cubos enamorados. Pónganme algo cerca. Espérate, ¿los cubos enamorados de qué trata? ¿Dos cubos empiezan a enamorarse de uno solo? Pues obvio. Tú, el 3x3... Y el Pyraminx... Y el Pyraminx... Se van a enamorar de un 3x3... Pero de bolas. ¿Y con eso te refieres... A que... A que nos vamos a enamorar de el 3x3 de bolas... Que tenemos detrás de todos nosotros? ¿Que tenemos entre todos nosotros? Sí... Creo que a eso se refiere. Muy bien. Preparemos todo. Unos minutitos después. No puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! ¡No lo puedo creer! ¿Acaso estos dos cubos estarán enamorados de mí? ¡Ah, por favor! ¿Acaso estos dos cubos estarán enamorados de mí? ¡Claro que sí! El profe antiestrés lo dijo. Espera. ¿Quién es el profe antiestrés? No... No sabes quién es. El que nos está mirando ahora mismo. Esa cosita morada que nos está viendo. ¿Ves? Ah, sí. Ya lo vi. Espérate. ¿Me dices que el antiestrés ahora será nuestro profesor de teatro? Y con eso te... ¿Sí? ¿Y con eso te refieres a que nos va a dar clases de teatro? Sí. No quiero ser exigente, pero... Yo prefiero menos charla y más acción. Así que... ¡Acción! Por favor, no se excedan. Ah, con por si no saben. Simplemente... Actuar... Ustedes para actuar simplemente tienen que fingir. No tiene que ser de verdad. Simplemente tienen que fingir. Nada más. Tienen que fingir, pero con algo de exageración creo. Ay, no sé a qué se refiere ese weón de antiestrés con... No sé... No sé a qué se refiere ese weón de antiestrés con eso. Prefiero que no insultes al profe antiestrés. A veces se molesta un poco. Y todo esto inició desde que perdió a su padre. ¿Con qué eso que dices es cierto? Espérate. Y yo no dije nada al respecto. Bueno, está... Bueno, está bien. Bueno, continuemos con esto. Ah, menos charla, más acción. No quiero ser exigente, pero menos charla y más acción. ¡Acción! Ah, ¿en qué estoy pensando? Me voy a voltear. Ah, yo no escucho nada. Señor antiestrés. Profesor antiestrés, ¿puede reaccionar? Reacciones, señor antiestrés. Hacia reacciones. Solo no me... Solo no me... Solo no me presiones dos por dos. Como siempre he dicho, yo no me llamo así. Muchos me llaman así, pero en realidad yo no me llamo así. Ah, sí, pues ¿cómo te llamas realmente? Yo me llamaba Pocket Cube. Espera un momento. ¿Te llamabas Pocket Cube justo antes de llamarte dos por dos? Sí, pues eso. Yo me llamaba Pocket Cube. Hasta que un día decidieron llamarme dos por dos. No sé. Decidieron llamarme dos por dos. Pero entonces algunos me decían dos por dos por dos. Dos por la cantidad de piezas en cada... No sé, en cada capa. Dos por dos quedaba como resultado cuatro. ¿Qué era como...? Te explicaré por qué todos me llaman dos por dos. Algunos me llaman Cubo Bebé por mi tamaño. No sé. Algunos me llaman... No sé. Me da vergüenza que algunos me llamen Bebé. Solo por mi tamaño. Solo por mi tamaño. Pepe. Por poco te digo por tu nombre. Lo siento. Ahora, ¿en qué estaba continuando? Bueno, en sí, me llamaron dos porque tenía dos piezas. Una aquí, la otra acá. Tenía dos piezas. Una aquí, la otra acá. Y por dos, por la cantidad de capas que tengo, que son dos. Y por dos, que es la cantidad de piezas que tengo, que son... Espérate, déjame multiplicar. Dos, dos por dos. Espérame, déjame multiplicar. Dos por dos, por dos. Déjame multiplicar algo aquí. Déjame hacer algunas cuentas. Dos por dos, cuatro. Por dos, ocho. Sí. Dos por dos por dos. Queda como resultado ocho. Dos a la tres es ocho. Espera. ¿Cómo sabes que dos a la no sé cuánto es ocho? Nada. Ah, nada. Soy uno de los cubos más expertos en matemáticas. Mejor dicho, nosotros los cubos somos muy expertos en matemáticas. Somos los mejores cuando se trata de matemáticas. Entonces deberían tomar más clases de matemáticas para que ya sean los mejores. Espérate, ¿qué? Pero si yo ya aprendí lo suficiente. Ahora con... Ahora... Me aburro de hablar tanto. Simplemente empecemos con esto. Empecemos y acabemos con esto. Acción. Por última vez digo, acción. ¿Mantiestres? Sí, fui yo. Bueno. ¿Cuánto te quiero? ¿Qué? ¿Qué? Ah, qué rico. ¿Qué rico? Cubito. ¿De bola? ¿Tres de bolas? ¿Qué bonito? ¿Tres por tres? Por favor, no exageres. Ahora yo seré la pirámide que está enamorada de este cubo. Ahora sí. ¿Cuánto te quiero? Te quiero muchísimo. 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 Creo que te voy a besar. Ay. No. No me vas a causar celos. ¿O sí? No. Ah. Piramines. No me vas a causar celos de verdad. ¿O sí? Eso depende. Tres por tres. Eso depende. Tres por tres. ¿Por qué me...? ¿Por qué todos los demás cubos me tienen que llamar tres por tres? Por favor. ¿Por qué todos los demás cubos me tienen que llamar tres por tres? Por... Porque obvio. Tres porque tienes una. Dos y tres capas. ¿Entendiste? Sí. Ah. No importa. Ya se quitó. Ya lo quité. Creí que te molestaba, Piramines. No. No. Eso me hizo falso. ¿Es de verdad? No lo sé. Eso depende de por cuánto tiempo dure haciéndolo. No. Eso no, Piramines. Prefiero no hacer eso, Piramines. Se ve asqueroso. Se siente asqueroso. ¿Cómo? 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 ¿Qué dijiste? Nada. Nada, Piramines. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver, Cubito. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver la furia de la pirámide. No. No, 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 no. Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, Piramines. No quiero que me hagas daño, no quiero que me hagas daño. No. Así, con que te crees. Ay, no, 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 no me hagas nada, Piramines. No me hagas nada, no me hagas nada. Así, con que besar es asqueroso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Te voy a deshacer. Ay. Ah. Soy medio que haciendo esto. No, espera, no me deshagas. Ay, por favor, no me deshagas. No me deshagas, please. No me deshagas. No, no me deshagas, por favor, no me deshagas. No me deshagas, por favor. No me deshagas. No me deshagas, no me deshagas, no me deshagas. No, no me hagas eso, no me hagas eso, no me hagas eso, no me hagas eso. Te la vas a creer, escubo. Y esto. Uy, ups, ups. Eso debió doler mucho. Bueno, la primera clase falló. Y todo eso simplemente por los insultos. Espera, ¿qué cosa notaste? Dice el cubo tres por tres cansado. Deja de decirme tres por tres. Amiguito, déjame decirte una cosa. ¿Qué cosa? Y por cierto, por favor no me hagas daño. No quiero que, o mejor dicho, no quiero que me deshagas. ¿Cuánto me cuesta devolverme al estado resuelto yo mismo? Listo. Ahora estoy mejor. ¿Y ahora sí? ¿Y ahora qué? No lo sé, yo no estoy tan resuelto como tú. Ah, en serio. Ah, en serio. Sí, ambos cubos somos muy similares. Vamos, cubo. Somos muy similares. No quiero que me digas, cubo. Pues, ¿cómo quieres que te llame? ¿Ronaldo? ¿Cómo Cristiano Ronaldo? ¿Cómo Cristiano Ronaldo? Claro que no. No me gusta. No me gusta. Tres por tres de bolas, por favor. No me gusta. Todos me siguen llamando así solo porque no tengo un verdadero nombre. Me aburre ser el único cubo. Me frustra demasiado ser el único cubo que no tiene un nombre. Que no tiene un nombre propio. ¿Un nombre propio? ¿Con eso te refieres a que yo me llamo cubos tres? Cubo no sé cuánto. Me llamo cubo no sé cuánto por no sé cuánto. Él se llama pirámide no sé qué. Pirámide no sé qué cosa. Él se llama Pepe. Y el pequeñito se llama dos por no sé cuánto. Dos por no sé cuánto. Y el antistrés, bueno, se llama simplemente antistrés. ¿Y tú? ¿Y los demás cubos que están en su lugar? ¿Y los demás cubos que están en su lugar? Los demás cubos están allá lejos. Nosotros estamos acá. Créeme, creo que deberíamos llevarnos bien. Créeme, te servirá mucho que nos llevamos bien. De acuerdo. Parece que voy a tener que hablar de estas cosas con el típico Square One. Square One. ¿De quién estás hablando? ¿De qué estoy hablando querrás decir? Nosotros, sabes que nosotros los cubos Rubik no somos personas. Somos juguetes. No somos personas. Somos rompecabezas tridimensionales. No somos personas. ¿Y bien? ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Entendiste? Sí, 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 sí. No me grites tonto. Sí, ¿entendí? Bueno, estaré junto a los por dos. Esperemos a que se vaya el cubo 5x5. El cubo no sé cuánto por no sé cuánto. Y bien, ya llegó el Square One. ¡Bú! No, 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 no. No. ¿Pero qué? ¿Qué formas más extrañas? Espera, te conozco. Sí, ¿sabes qué cubo soy? Espérame, déjame devolverme a mi forma original. Solo déjame... ¿Por qué no me dejaste devolverme a mi forma original? ¡Bú! ¡Bú! Solo déjame devolverme a mi forma original. Ay, ¿y esto? ¿Por qué esto tiene que ser tan difícil? ¿Es en serio? ¿Te tienes que hacer giros dobles para poder devolverte a tu forma original? Pues claro, ¿cómo no vas a saber sobre mí? Lo siento, solo déjame esforzarme un poco. Ahora sí, hago otro giro más. ¡Otro giro más! ¡Listo! Ya soy un cubo otra vez. ¿Y ahora qué? Squirt1, tengo algo de qué hablar contigo. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué tal si hablamos en privado? ¿En privado? ¡Oh, me gusta! Espérate. Oye, por acá estoy incómodo. ¡Ayuda! 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 Está oscuro. ¿Pero qué? ¡Esto está oscuro! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Nos ven? Squirt1, todo está oscuro. Dime, ¿dónde estamos? Ah, es cierto. Estamos bajo una sabana. ¿Me conoces? Sí. Casi no nos vemos. Es mi inconveni... Casi no nos... ¡Ay! ¿Somos invisibles? Oigan, ¿quién apagó las luces? Pues yo no apagué las luces. De hecho, no está tan oscuro. A simple vista, en frente a esa luz nos podemos ver con mucha facilidad, así que... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Aunque es una mala idea hablar en privado, pero qué... Pero bueno. No sé si esto seguirá como tal, pero creo que esto continuará de otra manera. Yo haré que esto continúe de otra manera. De todos modos, nos encontraremos al twist... Estoy seguro que no aparecerá el twisted y que nos... Mmm... Tres por tres. Estoy muy seguro de que aparecerá el twisted y que de un momento a otro nos molestará. Será tan, pero tan molesto, que ni se le ocurre dejarnos en paz. Así que bueno. ¿Y tú en qué piensas? No, lo sé. No lo sé, Squirt1. ¿En qué quieres decir? No lo sé, Squirt1. No sé en qué pensar. Bueno, estamos seguros de que el twisted no vendrá. Ah, estuvimos seguros de que no pasará nada a menos que el twisted venga. Esto continuará. Estas partes continuarán. Estos episodios continuarán. Continuará. Hasta el próximo episodio.